Somos la comunidad autónoma más pobre de toda España, también más pobre de toda Europa. Somos la comunidad autónoma donde hay más personas que son pobres a pesar de tener trabajo. Ya son el 20% de la población que está en activo. En Andalucía nunca antes hubo tantas personas en una lista de espera para que se les atendiera una prueba diagnóstica o se les hiciera una operación. Somos también los primeros en personas que están esperando una intervención quirúrgica. En Andalucía estamos 280 días por encima de la media estatal de personas esperando ser atendidas en el sistema de dependencia. Tenemos una media de precio de alquiler de 880 euros. Para tener esa media hay ciudades y provincias enteras en las que el precio del alquiler está por encima de los 1.200 e incluso de los 1.400 euros. ¿Usted cree que sus políticas están garantizando los derechos de los andalucis y las andaluzas? Presidente, la política, convendrá usted conmigo, que se mide por sus resultados. Evidentemente, los datos que le he trasladado son las fotos fijas de una Andalucía en la que ya vamos para seis años que usted tiene el honor de gobernar. Por la intervención que ha hecho, deduzco que está usted orgulloso de sus políticas. Pero los resultados de sus políticas son los que le he referido en los datos de la primera intervención. Es que en Andalucía el 85% de los chicos y las chicas no se pueden emancipar a consecuencia del precio de la vivienda. Es que en Andalucía hay un destrozo social que tiene que ver con la inacción de su gobierno en competencias que son exclusivas. Y que nunca voy a dejar de pasar la oportunidad de recordarle que su competencia exclusiva, todo lo que le hemos dicho de sanidad, de vivienda, de dependencia, de pobreza, son responsabilidades de su gobierno. Que usted no atiende. ¿Cuántas propuestas en materia de vivienda le hemos hecho? ¿Cuántas veces le hemos dicho que hay que intervenir el mercado del alquiler? Que hay que bajar los precios, que hay que hacer una regulación efectiva de la vivienda turística. ¿Cómo que la culpa es de los ayuntamientos? Ha dicho usted que han anulado 2.600 licencias. ¿Sabe por qué ha tenido que anularlas? Porque con la lista facilitaron que con una declaración responsable se pudiera montar un negociete turístico en lo que antes era una vivienda. Y ahora tenemos menos viviendas a disposición de las familias y más viviendas en esos negocietes turísticos que están haciendo el destrozo que usted ya conoce. Y que parece no importarle porque resulta que su política de vivienda es un éxito. Vivimos en una política de vivienda de éxito que es la que usted hace. Porque usted siempre nos dice que no aplica nuestras medidas, nuestras sugerencias, nuestras propuestas, porque la solución está en la construcción. Que cuando haya más vivienda a disposición de la ciudadanía bajará el precio como por ensalmo. Pero es que usted no hace ni lo que usted propone. Es que a cierre de agosto de 2024 usted se ha gastado un 5% del presupuesto que tiene en inversión en materia de vivienda. Por tanto, su política de vivienda, de la que tan orgulloso está, es no hacer absolutamente nada. Hablamos de la dependencia. Hay 55.000 personas en Andalucía esperando una respuesta del sistema de dependencia. Esos son 55.000 familias en el caso de que tengan la fortuna de no ser personas dependientes que viven solitas. Que muchas hay. Esos son muchas excedencias y contratos a tiempo parcial. Normalmente de mujeres que se quedan en casa para atender a su ser querido dependiente al que usted no le da respuesta. Muchas de esas 55.000 familias están entre el 57% de la población andaluza que no llega a fin de mes. Porque sus bolsillos están vacíos, presidente. Porque todo eso de que el dinero que usted le rebaja fiscalmente a los ricos está en el bolsillo de los andaluces, de clase trabajadora, de clase media, es una milonga que se desmonta con los datos oficiales. Recuerde eso. 57 de cada 100 andaluces y andaluzas tienen dificultades o directamente no llega a fin de mes. Bolsillos vacíos. ¿Cuántas personas a las que tiene que atender el sistema de dependencia, mujeres, hombres, mayores, tienen que pagar de su exigua pensión a una gestoría para que le arregle los papeles? Porque ustedes han terminado con la relación personal con el sistema y ahora todo hay que hacerlo telemáticamente, que es muy moderno y muy innovador. Pues ahí tenemos un nuevo yacimiento de emprendimiento empresarial. Las gestorías que están ayudando a nuestros mayores a conseguir hacer efectivo ese derecho al que ustedes no dan respuesta. Con menos personas en el sistema de dependencia que hace un año. Con más personas esperando que se les adjudique un recurso en residencia. Con más residencias privadas que nunca en Andalucía. Eso es la manera exitosa en la que usted interlocuta con la población andaluza para garantizar sus derechos. Esos son los resultados de la política de la que usted se ufana y está tan orgulloso, presidente. También tiene la población andaluza derecho a una información veraz. Acaba de salir el nuevo informe del Consejo Profesional de la RTVEA. Le han dedicado ustedes 77 minutos a Venezuela y 4 minutos al problema de la subida del precio de la vivienda y otros 4 minutos a las listas de espera de sanidad. Y le han dedicado ustedes 56 minutos al señor Puigdemont. Por eso cada vez más gente apaga la tele. Por eso cada vez hay menos gente informándose lamentablemente en nuestra cadena pública. Porque repiten el argumentario de su partido y sus milongas. Y no cuentan la situación en la que está Andalucía. Sus políticas están provocando un terrible dolor social. Y eso no se esconde detrás de los ayuntamientos. Detrás de otra administración. Detrás del gobierno de España. No se esconde persiguiendo a los trabajadores de la dependencia. A los que les voy a lanzar un abrazo en nombre de nuestro grupo. Que están siendo criminalizados por ustedes. Culpándoles del desastre que ustedes han montado. Cambiando un sistema para el que no estaban preparados. Y las consecuencias las padecen nuestras personas mayores. A las que ustedes no les dan respuesta. Y pisotean sus derechos. Y pisotean nuestros derechos a una atención sanitaria pública de calidad. Y pisotean las expectativas de gente que efectivamente no tiene recursos. Se lo repito. Sus bolsillos están vacíos. Mientras que usted sonríe, gasta dinero en publicidad y maniata a Canal Sur. Muchas gracias.